buenísimas tardes buenísimas noches buenísimos días en el horario que estés viendo este vídeo mi nombre es jennifer jeffy de al otro lado espectáculos también me puedes encontrar en la red social de instagram jennifer.jeffy en el día de hoy vamos a hablar de Finn Wolfhard del actor de Stranger Things si tú no sabes si te vienes recién integrando al canal o algún vídeo de estos Finn Wolfhard siempre llevó la carrera en paralelo con la música a él le encanta y se presentó en el festival Jackie Ness festival en Atlanta Georgia en un grupo que se llama The Outburst con su amigo Malcolm Gray y estuvieron también el día anterior que les tocaba con su amiga del grupo lunar vacation que tú ves acá en imágenes después les tocó a ellos el día 24 presentarse en este festival que sea de paso estuvo de Stroke, de Marco entre otros y un poco hablaremos de esto un poco más en detalle a la vuelta de la intro El autoriza el autoriza Faced Más El autoriza Faced Más Si, así es, lo veías en acción en esos videos que fueron filmados por fans Que fueron al festival del Shaq News Festival en Atlanta, Georgia Se presentó con su banda The Outbrace Presentando sus nuevas canciones de karaoke along su álbum Y entre otras también que ha ido presentando en las plataformas de Spotify Y bueno, lo vimos bastante desatado nuevamente en el rock puro que a él le gusta En el estilo más indie Con un estilo de vestir también más cambiado Porque ya no usa las mismas ropas, ¿no es cierto? Que estaba usando en Canadá Ya se ve un poco más estilizado lo que es el estilo indie Y bueno, tendrá que ver un poco la novia actual que tiene Finn Wolfhard Puede ser, siempre a los chicos les viene bien una mano femenina, ¿no es cierto? Y bueno, ahora tiene un estilo muy bueno para algunas fans No sé lo que opinas tú Yo en este caso me voy a poner súper objetiva Pero también quisiera saber los detalles Si viste algo del festival Si te fuiste a conectar online Si alguna amiga tuya de Estados Unidos pudo ir a este festival Lo bueno es que ya lo tenemos de regreso a las pistas A Finn Wolfhard en la música Es una cosa que a él le gusta muchísimo Y también, ¿por qué no? Nos alegramos de que para las fanáticas Siempre haya un buen material Algo nuevo para poder comentar, ¿no es cierto? Porque prácticamente Siempre estamos esperando que salgan nuevas cosas de Stranger Things Y bueno, que salga algo de Finn Wolfhard y su música Es aún mejor Oye, y caso aparte siempre es Finn Wolfhard y su novia Elsie Richard ¿No es cierto? Algo nuevo que, bueno, hace mucho no veían a Finn así de tomados De forma románticamente Porque siempre veíamos a Millie Bobby Brown A Kate Matarazzo Pero nunca a Finn Wolfhard Así que esto es una novedad para los fans Súper, pero súper romántico, ¿no? Nos ponemos contentos también por el actor Porque esté pasando un excelente momento Una nueva estadía de vivir en Estados Unidos Pero bueno, más que mi opinión Me gustaría saber la tuya Escríbeme en los comentarios Si te gustó el show Si te gusta ver ahora a Finn Wolfhard enamorado Todo eso ahí abajo en los comentarios Oye, otra cosa que a mí me encantó Fueron estas nuevas fotografías Que salieron a la luz en la red social Estuvieron en el Madison Squad Garden En el Orlando Magic Gade Matarazzo y Noel Schnapp Muy juntitos Oye, qué bacán verlos juntos Hace tiempo que nos hacen falta estas fotos Así del elenco juntos Si por lo menos nos dieron estos regalitos Ahí la red social los captaron Y muy amigos, muy amigos La banda, la banda de Stranger Things Siempre muy, pero muy unida ¿Qué te parece? Y bueno, mi muchachada querida de Stranger Things Ahí cumplí con mi labor Algunos siempre quieren saber cuál es mi opinión O algún video nuevo de lo que está saliendo en la red Y ahí ya quedas informado Tu dual ya sabías Pero bueno Acá este canal también te aporta ¿No? Mi nombre es Jennifer Jeffy Sígueme en Instagram Jennifer.jeffy Que también me puedes enviar material A través de esa red social Porque si tú tienes algo que aportar Ahí nos ponemos en contacto Y suscríbete Y dale click a la campanita acá En YouTube Al otro lado espectáculo Ahí abajo en la campanita ¿Bien? Bueno Nos estamos viendo chicos y chicas Muy, pero muy pronto